¿Qué es lo que ha dicho hoy? Mariano, Edu, ¿qué sabes de Mariano? No, tengo la misma información que creo que se va a quedar. Casi con total seguridad se va a quedar Mariano porque... Sobre todo porque si se ha quedado cuando tenía Jovic por delante y le quedaban dos años de contrato, pues ahora que Jovic todo apunta que va a salir, él sigue buscando equipo y va a salir, Mariano se va a quedar. Y me dicen que están pendientes de Borja Mayoral, va a empezar la pretemporada con el equipo, tiene una oferta muy importante del Celta de Vigo, Borja Mayoral. ¿Ah, sí? A Borja Mayoral tiene, que yo sepa, dos ofertas encima de la mesa, una del Getafe, que quiere ir con todo a por él, y otra del Celta. Luego ya depende de lo que... ¿Y Mariano? Ofertas no tiene. ¿Y que yo sepa no? No, se prueba la ficha. Es que Mariano tiene 5 millones. Lo mismo que Asensio, 5 netos. El Madrid tiene que ayudar a pagar parte de la ficha. Sí, eso es, la ficha. Y tres años sin jugar. Ayudar con la ficha, pero le da... Sin jugar. Claro, es que eso al final es un delantero, ¿no? Por mucho fuerza que tengas, y mucho ímpetu con ti, Mariano,